¿Toc, toc? ¿Quién es? ¿El de las pizzas? ¿Ya era hora? ¿What the, fuck? Fue más fácil de lo que esperaba. Hola, ¿cómo pudieron ver? No pudieron ver. Bueno, ¿cómo pudieron escuchar? Yo y mis asistentes gobernamos este canal, así que ahora yo soy Salvador Senji. Jefe, creo que también matamos a Hanzo. ¿Y en dónde quedó el cadáver, de hecho? ¿Y los cadáveres? Creo que de tanto balazo, explosiones y fatalitis se desvanecieron xd. ¿Y quién de ustedes dos lanzó todo a lo estúpido? Jefe, fue usted. No, no fui yo, yo le apunte a Sub-Cero, ¿y tú, Neroa? ¿Quién le apuntaste? Ah, hey, ¿y tú, Wazea? ¿Quién le apuntaste? ¿A Toby y a Tosiro? Waze. Solo eran tres, a Tosiro lo despidieron. Waze, ¿lo mate? 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 Waze, me mataste como pudiste, si yo era tu amigo? Waze, ¿toda tu vida quedarás maldecido? Waze, ¿me mataste como pudiste, si yo era tu amigo? Waze, 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 ¿toda tu vida quedarás maldecido? Waze, ¿me mataste como pudiste, si yo era tu amigo? Waze, Waze, ¿toda tu vida quedarás maldecido? Waze, ¿díganme que también escucharon eso? ¿Qué cosa Waze? Waze, creo que está loco, porque nosotros no escuchamos nada, será mejor que te vayas de aquí por el bien del canal, Waze. Waze, ¿tienes razón será mejor que me vaya, adiós? WTF, ¿cómo suponero que me maldijeron, si según él no escucharon nada, debió ser una coincidencia, la maldición ya, en peso, ¿debo irme tan rápido como pueda? ¿Por qué me mataste? ¿Por qué me mataste? ¿Qué Dios se deshace de tu alma? ¿Hasta el día de tu muerte te estaré siguiendo? Me, eh, puesto a pensar, cuando el espíritu de Hansome habla al final se escucha más claro, porque, a lo mejor quiere que haga algo, si eso es, solo tengo que descubrir adónde, para terminar la maldición y regresar al canal. Si eso es, te daré una pista, etrón le dañad no mala, eh. ¿Qué podrá ser? No tengo idea. Y hace, solo, tengo que revertir lo que dijo, vamos a ver. Etrón le dañad no mala, eh. A la montaña del norte. Si, tengo que ir a la montaña del norte.